Hola doctora, la inspectora Gabriela Pioano, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo, Gabriela No, gracias a vos Antonio, que siempre me considerás para estar junto a vos en tu programa El tema es el siguiente, basta con escribir en Google Omicron, hoy y aparece la palabra tsunami tsunami de infecciones, dice Perfil, dice Clarín, dice Infobae dice el cronista, dice todo el mundo dice está esperando un tsunami de infecciones, digo, la voy a llamar a Gabriela para que me explique qué es un tsunami de infecciones Bueno, lo que pasa es que, por un lado bueno, ahí te tiene que llamar la atención cómo todos los medios esos medios usan todos el mismo término lo cual evidentemente quiere imponernos algo, ¿no? Porque de hecho nuestro problema hoy no es la Omicron, sino la Delta que está citando que tiene ya más de 80% de tasa de incidencia en las infecciones y que desgraciadamente es mucho más contagiosa que la variante original entonces fijate cómo en estos días muy rápidamente están subiendo los números ¿no? O sea la curva realmente muy rápidamente muy rápidamente muy rápidamente y eso te está reflejando la infección por la variante Delta entonces pero a ver no ha habido un cambio de conducta por así decir en los últimos 30 días me parece a mí a lo mejor yo me equivoco pero se van armando porque vos fijate cómo el solo hecho de haber cerrado nueve días en julio hizo que nosotros bajáramos los casos porque si bien la vacunación a vos te sirvió para evitar que los casos que hubieran no fueran graves realmente lo que te fue desarmando como la primera vez lo que te va desarmando es cerrar porque cuando yo cierro digamos la cadena que yo iba a hacer de contagios que se iban a abrir en una digamos en una fase exponencial lo logro cortar entonces de la misma forma la inversa cuando se empiezan a armar los casos obviamente digamos se despliega una cantidad en pocos días que eso es lo peligroso que eso es lo que nosotros en todos momentos estuvimos hablando porque a ver si te entiendo a ver si te entiendo cuando se hace un corte el virus dice acá no tengo a quien infectar no tengo a quien no tengo a quien no tengo a quien desaparezco y hay que volver a empezar de a poquito los pocos virus que quedan empezar a exacto la tiene que volver a remar la tiene que volver a remar el tema es que como la gente se está juntando más porque al haber bajado los números a vos te permite abrir y obviamente la gente alguna de las personas cuando se abre por ejemplo si se abre y salen y siempre están por ejemplo al aire libre y todo eso van a salir no se van a contagiar o por ahí no se van a contagiar la primera semana se van a contagiar la tercera semana que pudieron salir ¿entendés? porque recién se volvió a armar digamos esta cuestión por eso era muy difícil que habiendo tenido te acordás que en junio una cosa así estaba la variante delta pero muy incipiente que había pasado lo de este hombre etcétera etcétera pero como que no había tenido mucha digamos habían pasado varias semanas y la delta no había impactado era la Manaos era la Manaos la que estaba era la Manaos entonces inclusive yo escuchaba a mi jefe que es mucho más reconocido que yo infectólogo y él tenía una ilusión ¿no? porque esto es lo que me causa un poquito de de gracia vamos a decir así en todo esto ¿no? cierta ingenuidad con el virus o sea que por ahí Manaos había conferido una una inmunidad especial y entonces la delta no podía avanzar yo en ese momento le dije dale tiempo démosle tiempo bueno démosle tiempo en equis cantidad de tiempo ya es el 80 90% y la velocidad de crecimiento con esta es mucho más rápido que con la otra entonces a nosotros ya no se espera un tsunami de infecciones o sea no por ahí un tsunami pero no se espera un gran número de infecciones porque los que se van a infectar son los que están no vacunados más que nada y que es hoy por hoy la gente más joven que es la gente que además sale que intercambia que tiene una infección asintomática con lo cual no se da cuenta y sigue saliendo y lo sigue propagando y el problema que tenemos porque esto ¿qué nos va a dar? entonces nos va a dar un brote con muchos casos mucho más joven en la gente afectada y característicamente obviamente mucha menor mortalidad mucha menor digamos evolución a cuadros graves sobre todo porque los que están al costado de esta gente que ya están vacunados va a ser mucho menos el impacto de la infección que podrían haber ocasionado y por ejemplo evoluciones graves en sus familiares cercanos de riesgo ¿está bien? pero ¿qué pasa? este grupo de no vacunados es de millones de personas todavía y si nosotros pensamos que serían vamos a poner 0,001 de evoluciones graves quiere decir que yo cada mil voy a tener uno quiere decir que yo cada un millón voy a tener cientos de miles entonces en ese punto voy a colapsar el sistema con personas menores de 30 años ¿qué ves hoy en el sistema en la terapia intensiva? ¿qué es lo que estás viendo a diario hoy? 14 de diciembre hoy estamos desocupados o sea no hay una demanda por lo que te estoy diciendo eso vos lo ves en el terreno o sea lo que vos ya conociste por los estudios y por la propia evolución lo volvés a certificar en tu lugar de trabajo pero ¿qué pasa? con el correr del tiempo sí va a empezar a aumentar la demanda por eso te digo porque nosotros por ejemplo hacían y ahora te aclaro lo del la Omicron y lo del tsunami ahora después te quiero aclarar eso entonces nosotros sabemos que desgraciadamente esto va a subir sí que ojalá fuera que todo el mundo se infecta pero nadie se enferma ni se muere pero lo que estábamos diciendo entonces cuando vos hablás de los cierres cuando hablás de lo que se viene etcétera estás hablando de un momento donde los números sean que se está empezando a colapsar el sistema o que se está empezando a ocupar por determinado nivel pero eso ya te habla de un grupo de gente joven que se va a morir y esto es lo que me parece Repetime eso que es durísimo el hecho de que esta variante afecte a personas más jóvenes va a ser que haya muchos casos pero pocos casos proporcionalmente hablando de gravedad extrema lo que pasa es que si nosotros dejamos que toda esta gente se infecte no es que nosotros dejamos si ocurre que ellos se arriesgan y se van infectando va a haber un porcentaje muy bajo de infecciones graves pero que desgraciadamente nos va a dar un número concreto de gente muy joven muriéndose inclusive fíjate ahora lo que nos está pasando porque nosotros ya tenemos gente joven muerta lo que pasa que acá no se hace la marcha de velas como hacemos con el gatillo fácil o el que lo mató un ladrón porque acá que pasa acá hay culpa acá hay la posibilidad de estigmatizar a las familias ¿no es cierto? de señalamientos delimimientos entonces ¿quién se va a arriesgar a salir con un cartel a decir este virus me mató a mi hijo? entonces esto está totalmente invisibilizado pero no es que no ha sucedido ¿me entiendes? el tema es que lo que se viene ahora en relación a esto es masivo entonces si las mamás que todavía siguen viste digamos pensando viste especulando ¿van a esperar que se muera el hijo de una amiga para vacunar al hijo para ver lo que pasa? eso me parece que es lo que uno también como comunicador tiene que decir que no tenemos que ponernos en riesgo del día de mañana llorar porque se murió alguien que amamos por no haber vacunado cuando estaban todas las pruebas dadas de que no había peligrosidad y que era muy ventajoso hacerlo ¿no? así atrás vos y yo hablábamos de una suerte de pasaporte sanitario esto por lo menos dice que en Tucumán generó alguna reacción de gente que no quería vacunarse y de pronto dijo voy y me vacuno o sea que no estoy tan firme en yo no me vacuno yo no me vacuno no tengo tiempo voy mañana luego otro día pero a ver si el fin de semana de rigor también viste cuando dicen eso si 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 vos crees que esto va eso no es la panacea en cuanto a que vos sabes que desgraciadamente va a haber un grupo de gente que van a organizar clandestinas va a haber algún empresario que va a dejar que entre en el boliche sin el pase va a haber gente que va a hacer un pase fraudulento entonces lo que pasa que lo triste sabes que es que queden como cosas que nos quieran restringir porque no nos quieren o porque son malos y no porque nos están cuidando y nos están tratando de dar pautas para que nos podamos cuidar por lo menos mientras pasa esta alzada que se nos viene ahora entonces desde ese punto es lo más digamos que ha demostrado esta pandemia la cuestión de la inmadurez la cuestión de la inmadurez de la sociedad o sea el hecho de que no pueda valorar la vida de que realmente y después o sea que se someta a la especulación política de una posición sangrienta ya directamente y para eso para los que no se vacunan y para los que si nos hemos vacunado la aplicación de la tercera dosis vos crees que para los virus que están dando vuelta y los que van a y esta nueva cepa que va a dar vuelta en los próximos tiempos vos crees que va a generar la protección suficiente como para no caer en una internación claro la idea con la tercera dosis es por un lado que vos tenías a los que tienen Sinopharm y AstraZeneca que son como las dos vacunas de menos efectividad y entonces la idea era reforzarlas ¿no es cierto? porque se está viniendo ahora esta suba de casos entonces tratar de que aquellos que son de riesgo por la edad etcétera etcétera estén reforzados y además para los que tenemos por ejemplo que somos trabajadores de la salud etcétera etcétera que por ahí si nos vacunamos por ejemplo con Sputnik V que tiene mejor efectividad se nos da un refuerzo porque en realidad ya con este refuerzo nosotros ya tiramos este a más de cinco años ¿no? o sea de acá a dos o tres años y con un refuerzo más al año podríamos estar ya en más de diez años entonces por ese lado era importante ¿no? yo creo que en este momento aparte de esto que es importante también la cuestión de dar aunque sea una primera dosis ¿eh? de lo que estábamos hablando aunque sea a los chicos de la escuela a los chicos de la secundaria y a los jóvenes que son los que trabajan viste yendo de acá para allá que salen que se encuentran bueno por lo menos que esta subida los encuentre con una dosis puesta ¿no es cierto? eso sería la idea para mí en este momento ¿no? no tengo mucho más que preguntarte tengo que agradecerte la gentileza que tenés siempre para regalarnos un ratito y darnos tranquilidad porque el conocimiento te gustará o no pero te da tranquilidad y te marca límites ¿no? gracias como siempre Gabriela no yo te doy las gracias a vos de verdad Antonio porque bueno para mí poder estar en distintos lugares ¿no? donde por ahí uno en la vorágine de esos canales masivos que en realidad quieren viste inclusive llevarte para el lado de ellos o provocarte ¿no? porque su forma también de hacer periodismo es el show ¿no? que es un poco lo que la gente no se da cuenta que es algo que pasa por ahí directamente ¿no? así que bueno para mí muchísimas gracias por esta oportunidad bueno ya llevamos más de un año que nos conocemos Antonio así que después mandame un saludito vos en un videito porque yo el viernes que viene o sea ahora el viernes 17 y el sábado 18 es mi cumpleaños es mi último programa de perdón de Mundo Piovano en YouTube así que de este año por supuesto entonces me gustaría un saludito tuyo de Antonio Rico para para Gabriela Piovano y Mundo Piovano ¿ok? un beso grandote otra vez chau chau espero eh